Ya tenía bastantes meses de no tocar mi guitarra La rincón en una esquina ya estaba toda pulveada Ya no tocaba en las tardes como antes lo acostumbraba Ya tenía bastantes meses de no tomar mi bucanas Y hoy que me eché un pacuelazo las tripas se calentaban Y me acordé de esos tiempos, chingón, que me la pasaba Cuando me eché el pacuelazo sentí el hervor del alcohol Mi pecho se aceleraba, cantaba mi corazón Y mi guitarra contenta, su tono daba mejor Y que suene esa guitarra, compa Martín Ya tenía bastantes meses de no tomar mi bucanas Y hoy que me eché un pacuelazo las tripas se calentaban Y me acordé de esos tiempos, chingón, que me la pasaba Cuando me eché un pacuelazo Sentí el hervor del alcohol Mi pecho se aceleraba, cantaba mi corazón Y mi guitarra contenta, su tono daba mejor Y me acordé de esos tiempos, chingón, que me eché un pacuelazo